¡A la tripulación! ¡Prepárense, pero prepárense bien! ¡Porque ya empezó la cuaresma y hay que ponerse bien truchas por 40 días! ¡Así es, Barba Negra! ¡Hay que aprovechar este tiempo para lograr la mejor pesca! ¡Porque en esta temporada se consumen muchos productos marinos! ¡Así es, mis corsarios! ¡Leven anclas! ¡Asegúrenos amarras! ¡Hay mojo políticos y enfilen hacia aguas más profundas! ¡Que ahora sí lograremos que nuestras redes se llenen hasta reventar! ¡Pasa usted mando, capitán! ¿Para dónde jalamos? Ya que usted sabe, usted sí sabe dónde están los mejores cardúmenes. ¡Nomás tengas cuidado! ¡No vayamos a agarrar un mariscón en estas fechas! ¡Ni me lo acuerde, contramaestre! ¡Que son siete años de estalación y apenas voy saliendo! ¡Pues por eso se lo digo, capitán! ¡Mucho ojo! ¡Pero mucho ojo! ¡Que en vez de sirena agarró la otra vez un mariscón y con harta tinta, es careca con usted! Grupo Presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso